La guerra nunca cambia. Así que bueno, vamos a continuar por donde nos habíamos quedado básicamente, que era haciendo una misión de la Commonwealth y bueno pues habíamos derrotado, espero yo, a los poses que había aquí en este sitio. Creo que realmente solía uno. Vamos a comprobar. Estamos con Preston Gear, veis si os acordáis. A ver, estamos en el castillo, ¿vale? Habíamos conquistado ya el castillo, de acuerdo. A ver, datos. Despeja cooperativa Sunshine. Ahora con los colonos de cruce del condado. Vale, pues ahora nos podemos centrar. Yo voy a intentar centrarme en misiones principales, pero bueno, siempre hay alguna secundaria que mola hacerla. Y esto no quiere decir que vayamos a estar con Preston Gear, veis siempre, eh. Quizás después cambio de bando. A ver, reconocimiento. Eso lo vamos a hacer. A ver dónde hay que ir. Cooperativa Sunshine. Vale, vamos a ir hasta allá. Y también necesitaré bastante chapa, o sea, bueno, sí, dinero, armas, munición, pertrechos. Vamos a necesitar también armadura pronto para no ir siempre con la misma. Ah, bueno, yo tenía una diferente. Es un asco, pero bueno. Vale, con la V se cambiaba, cierto. A ver, ¿qué armas tenía? Eso para empezar. ¿Lanzamisiles? Joder. Así que empezamos fuerte. Vale, chapa es 1.255. A ver, tampoco son muchas, la verdad. A ver. Vale, ahora con la V en modo batch. Es que ya es mucho tiempo el que llevaba sin jugar a este juegazo, la verdad. Y voy a empezar una partida yo por mi cuenta para ir también recordando viejos conceptos. Bueno, perdón, pero se corte, pero ya estamos aquí. Y bueno, vamos a intentar despejar el lugar este donde estábamos. Parece que hay una cueva aquí. Nope. Me está equivocando fuertemente. Profesor, buen rollo. No nos aparece como enemigo, así que es bueno. Vamos a jackearlo. Venga. Ya está. Voy a coger un poquito de fruta y vamos a ver. Vale. Bien. Vale, tal vez. Tal vez no hacía falta disparar. Y falla, es que de verdad. Yo también he fallado, eh. Ostras. Me ha dado muchísimo, eh, para matarlo. Muchísimo. Colono. Construye y activa la revaloriza, vale. 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 O cerebral. Bobina repetidor, esto nos puede venir bien. Vale. Vamos a poner también la baliza. De reclutamiento. Brutal. Brutal. Ahora no lo hice para dejarme mal. Ya puedes usar el taller de la cooperativa bien. Brutal. Es que todo el rato. A ver. Energía. No sé si estará aquí. Varios. Ah, pues aquí está. La primera. Esto ha sido demasiada suerte. Vale. Antes de nada vamos a poner en energía. Eh, generadores. Si necesitamos para esto. No ponemos que necesitas. Vale. Me encanta esto de poder creado. Bueno, voy a dejar aquí el generador. Vale. Y a continuación vamos a... Vale. Vamos a poner la baliza de reclutamiento. Vale. Space. Conhecer el cable. Perfecto. Ya está. Ahora compré Stone Gare Bay. Bien. Vamos a ver con Preston Gare Bay. A ver si se está... Sanctuary. No sé dónde estará ahora mismo. Porque está ahí de repente. ¿Qué hace ahí? Es la pregunta. Bueno, antes de ir ahí vamos a ir al mercado de Diamond City. Y vamos a vender toda la morraya que no queremos. Vale, estoy a nivel 12. Eso no lo sabía. Interesante. A tener en cuenta. Y bueno, está si yo no quiero dejar al margen como ya dije. Así que bueno, vamos a continuar. Y me voy a poner las armas en modo rápido antes de... Nada. ¿Sí o qué? Venga. Vamos a ver lo que tienes. No te cortes. Prueba las empuñaduras. Eh, ha dicho prueba, eh. Joder, es un big boy. Vale. Tiene 345 chapitas. Mis armas. Cocteles Molotón los voy a vender todos. Vale. Y aceptar. Muy bien. A ver. Ha caído. Mi perrito tendrá algo dentro. Vale. Tengo un montón de peso todavía. No sé de dónde tengo tanto peso, la verdad. Peso 3.4. Aún así esto no... Alianza. Peso 3, vale. Pero... Tiene que haber algo que pese una barbaridad. En chatarra, seguramente. Tendré más mierda. Efectivamente. Por la chatarra. Pero de momento así vamos bien. He recargado, ¿no? Ahora, vale. Qué música más triste, eh. Vale, vamos a ir a buscar a Preston Gerbay que por... Ahora se acaba de mover, no me jodas. O sea, espérate, espérate. Porque yo antes lo he visto en otro lado. Decidme si antes estaba en otro lado porque... Ahora mismo me he quedado un poco flipado. Tengo miedo. Oh, Dios. Vale, me van a matar como no me cubra. Así que, antes que nada, vamos a coger... O el desplazador de un atirador. Vale. Dios. Fuck. Oh, sin cabeza. Sin cabecita. Buen perro. Lo va a matar. No tengo duda. Tiene que dejarla en paz. Mamón. ¡Wow! ¡No! ¡Toma el bondiguillo! Vale, ahora está el sanguinario muerto ahí. Me he bajado automática. Bueno, vamos a coger lo que más valga. El cuero de carretera me puede venir bien. Tengo un problema, ¿vale? Con la basura. Es como un síndrome... Es síndrome de diógenes, pero en Fallout 4. Es algo muy fuerte. Que no puedo contener. Os siento mucho. Munición. Vale. Yo digo, no hay ninguno que tenga munición. Venga ya. Alguno tendría que tener. Venga. Oh, hay munición. Vale. Gartucho de escopeta. Bien. Se ha muerto una postura un tanto... Sí, bueno. Especial. Dejémoslo ahí. Vale. Redstone Gerbey estará aquí. Según esto, está por aquí. Si está tan cerca, no sé por qué no ha ido. Pero si ha ido a ayudar. Mamón. Vamos a poner esta por aquí. Redstone. ¿Eso está aquí? Os está moviendo todo el rato. Menudo trololo, chaval. Menudo trololo, 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 trololo. Madre mía. ¿Puedes usar una cocina? ¿Estaría una cocina tal cual? Ahora me entero, eh. Ahí está el mamá Murphy. Creo que se llamaba así. Sí, no me falla la memoria. Bien. Voy a guardar antes de nada. Qué padre, no, eh. Ahí sentado. No debemos bajar la guardia. Lo que pasa es que hay una bomba ahí. He despejado ese sitio al que me enviaste y he colocado una radiobaliza. Qué buena noticia. Cuando la gente tenga un lugar propio, estará dispuesta a ayudar a defenderlo. Si hay algún asentamiento que necesite ayuda, os avisaré. Mientras tanto, acordaos de ayudar a todos los que lo necesiten. Es bueno para la causa. Y mientras tanto, de aquí tocándose los huevos, eh. Ese faenón también es impresionante, chaval. Que te marcas. Vale. Destino personalizado. ¿Por qué tengo un destino personalizado ahí? Vale. Pues eso, como digo, no tiene un porqué que yo me esté aliando con Preston Gerbain y nada por el estilo. Puedo, como digo, cambiar el rumbo de mi alianza. Bueno, datos, a ver. Ahora con los colonos del cruce del condado. A ver, ¿por dónde está esto? Venga. ¿Aún no he descubierto este lugar? Me cago en todo. Tengo una tienda más para negociar. Están que suan. But soon. Amfiteatro. Yo creo que era una estación del tren o algo así. Los del ferrocarril es los que me quiero unir. Bueno, quizás... Quizás con los... Sin. Bueno, vamos a ir ahí a vivero. Lo que sí que quiero es llegar a nivel 30, creo que es necesario, para poder construir bajo tierra. ¿No sé que aquí dos personas? Sí, es verdad. Es que les ayudé. Me acuerdo. Adiós. Vamos a cambiar cosas. Vale. Pero ya está. Y ya está. Fácil, ¿no? Que así, noob. Vale, vamos a poner... Bien, vamos. Vamos bien, vamos bien. Perfecto. Perfecto. Yo he hecho salvaje legendario, ojo. Colón. Sí, bueno, claro. De dónde vengo. No me jodas que hay dos. No me jodas que hay dos. No, que se ha curado. Me cago en todo. No me fastidies, tío. Gracias al bug. No. ¿Por qué más albondiguilla? Te dejes en paz, joder. Venga, que vea. Lo veo. Vale, veo que va por mí. Veo la muerte. No jodas. Madre mía. ¿Dónde está el perro, tío? ¡Wow! Así que se ha quedado bugueado. ¡Oh! ¡No saltes, mamón! Bien, un tiro más. ¡Qué rico, qué rico! ¡No! Me cago en todo. He fallado. Mi chucho, ¿dónde está todo esto? Joder, quédate, quédate. Venga, toma por saco ya. Es como un fuerte, ¿no? Castigador. Piena izquierda, saqueador. Devuelve un 10% del daño cuerpo a cuerpo sufrido al atacante. ¿Qué dices? ¡Qué guapada! Mi doggy. ¿Doggy? ¿Bobby? ¿Estás aquí, Bobby? ¡Oh! Está aquí, está aquí. Vale, vale. Bueno, antes de ayudar a los saqueadores voy a ir al edificio este. Perdonad, pero es que siempre me pasa lo mismo. Si veo un sitio guay así diferente, tengo que ir. Me llama la naturaleza. Y voy a guardar. Joder, qué susto. Me cago en todo. Mierda todo. Qué susto me ha pegado, tío. Madre mía, pero cuántas hay. ¡Dum! Madre mía, con la ratilla de topo, eh. Parecía tonta. ¿Qué pasa a mi perro, tío? ¿Qué coño lo ha hecho a mi perro? Adiós. Ah, toma por saco. Madre mía, las ratillas que había aquí, eh. Salto. A estas cosas me gustaría hacerlo en sigilo, en parte, para ver si puedo hackearles o algo. Vale, sigue una torreta. Vale, antes de nada voy a entrar. Y voy a intentar hackearles. Me cago en. Tío, ¿os habéis hecho algo? A ver, ¿puedo subirme nivel? Porque yo soy un jacker, de cuidado. A ver. Inteligencia, a ver. Ahí, el hacker. Nivel 21 necesito, me cago en. Flipas. Y para... A ver, para las ganzúas, ¿qué tal? Percepción, vale, o sea, nada, ¿no? Nice. Coño, un casco. Ja, 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 te chaqueo. Vale, sí, quizás se debería huir. Corre, 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 corre. Vale. ¿Has hecho las torretas? ¿Me puedo dar? ¿Cómo que buena? Vaya. Me encanta. Bien, coge cositas de los robots. Cuando después te puedas construir robots, ya veréis. Mierda. Hacer eso de construir robots y tener compañeros robots, eso es la leche. Os lo digo yo. Haciendo la misión de después. Es una misión un tanto larga, pero... Mola, mola. O sea, que asco este entonces no lo puedo coger. Vaya triste. Qué triste, tío. Bueno, ya sabemos lo que era esto. Bueno, aunque esto no lo he visto. Vale, esto parece un helipuerto, ¿no? Diría yo. Vale, vamos a ir... A donde la misión, en la que hemos... Coño. No puedo destruirlo. Apúntate hoy. Oye. Venga. Bueno, nada. Lo voy a dejar aquí, señores. Así que espero que os haya gustado este episodio 17 del Fallout 4. Que lo hayáis disfrutado. Y, por supuesto, nos veremos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!